La entrada del nuevo código de policía preocupa a los tenderos, quienes expresaron que las restricciones de consumo de licor en el espacio público es perjudicial para sus negocios. Muchos tenderos están decididos a no vender cerveza en lata ni en vidrio, por temor a recibir algún tipo de sanción, porque aseguran ellos que no conocen los detalles de los pro y los contra de la nueva normativa. Las autoridades dicen que lo que restringe la norma es el consumo de bebidas en las tiendas y que ellos pueden seguir vendiéndolas. Sin embargo, los tenderos están muy preocupados y en desacuerdo con la nueva normativa.